No, yo vi una película de un psicopata que le gustaba a una chava Y que cuando por fin la chava se dio a salir con el vato El vato la mata y la corta en trocitos y la mete en tuppers Ah, pues casual, no bro, que pedo ¿Tú nunca fuiste chamelando? Sí, un chingo de veces Por eso digo, los ensayos estaban de la verga, loco ¿Pero de a gratis o de qué se te pagaban? No, de a gratis, o sea, de mis amigas que cumplían 15 Cuando yo estaba en... ¿En qué? ¿En qué grado tienes 15? La verga, pobrecito Eh, no sé ¿Prepa? ¿Universidad? No sé, güey ¿Prepa? No, prepa no Creo que último de secundaria, no sé, la neta Sí, tercero de secundaria, ¿no? Sí, tercero de seco ¿Qué le pasa a tus compas? O sea, bueno, ¿a poco somos de la misma? Pues sí, es que güey, ya no sé cuántos años tienes o 45, 25, 20, güey No, mira, ya ni... ¿Cuántos años tienes tú? ¿Eh? Yo tengo 19, entonces yo cumplo 20 Pero yo cumplo 21, entonces te saco una generación O sea, ay, pero esta es mi generación, güey Pero aún así, ¿qué pedo, güey? Mis compas a los 15, había uno que otro borrachito No, tío, una vez te lo plantequé, güey San Luis tiene el número uno en alcoholismo precoz Bueno, tenía en mi tiempo ¿Cómo está eso? Cuando era joven, ahorita no Tomas y te vienes Sí, 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 todo eso Es algo que me pasa, es una enfermedad Eh... Yes, 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 claro que yes No sé qué es en cuáles La de... La que dice Yes, yes Dios, él ha visto en TikTok no más Escucha lo que aprendí a hacer, escucha A ver, me quedé en... Escucha lo que voy a hacer Unos sonidos extraños Y... Ajá ¿Bitbox, bro? Ah, se supone que eso aprendiste Ajá Ahí va de nuevo, mira, escucha No, después vi un tutorial en TikTok De cómo esos güeyes como que Toman cualquier cosa Un vaso de agua y se lo acaban en un segundo Ah, yo soy de esos, loco Si no, lo pones en la garganta Abre la garganta y... Sí, que pase directo, sí Lo intenté nomás Casi te mueres Lo peor que estaba aquí Dije, ah, lo voy a hacer aquí Sí, escupiste todo Agaré agua y... ¡Oh! ¡Muérgamelos, mames! ¡Uh! Aquí arriba, eh, en verde Ok Están detiendo destino A ver, me subo aquí para atrás Arriba, eh Ok Yo soy el novio de mi mamá No, yo vi una película de un psicopata Que le gustaba a una chava Y que cuando por fin La chava se dio a salir con el vato El vato la mata Y la corta en trocitos Y la mete en toppers Ah, pues casual No, bro ¿Qué pedo, güey? ¿Qué tenés tú, cabrón? Pero con mis papás La vi con mis papás así Todos acostados en la cama Viéndolo O sea, pues así como Película en familia, ¿no? ¡Qué chingas! ¡Pinche película! Es como le hubiera escogido a mi papá ¡Eh, Cosirius! ¡Puedo contar lo que te pasó en el cine! ¿Qué le pasó? A ver, cuenta, cuenta ¿Le dispararon a su papá? ¿Qué? No, no, no ¿Es neta? Estaría verguísima O sea, no, no Estaría verguísima Verguísima De huevos que le disparan a los papás No, pende O sea, estaría verguísima la historia Estaría verguísima la historia Obviamente no quiero que le disparan a su papá Una buena historia para ser superhéroe, ¿no? Sí, de que güey Oye, le dispararon a mi papá ¡Hasta arriba! ¡No mames! ¡Ah! ¡Apréndeme la violota! ¡Para cárcel! ¡Voy para esto! ¡El techo! ¡Cómo se hace! ¡Ah, ta, 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 ta! ¿No has visto los videos de Kiko que le hacen? Sí, sí, sí No, chavito Me curé del cáncer Pero... ¿A qué precio? A mí me mandaron un pastel del chavo Pero el pastel es su culo Sí Y dice Diego Diego Es el COVID de la vida No grites, amigo Que mi familia está durmiendo Vale, verga ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Te valió, güey! Ya lo desimporto Así que no hay ningún problema, hermano Ya no esperan nada de mí, así que mira Tranquilo ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos aquí a bomberos Ah, o en español ¿Cómo se dice? Bombers Bomberos, sí ¡Bomberos, sí! ¡Fair, man! ¿Cómo que bomberos? ¿Bombers? ¿Eso no es bomba? Es que, güey Es que aquí en México le enseñan un inglés como de libros, güey Ajá Ya, abrándolo ya, desde que Bombers Eh, los policías de Polais Polais A ver, espera Eh, nos disparan, eh Le da uno Acción evasiva, amigo Le quita el escudo ¿Lo tiré? No me dejas ver ¡Ah! ¡Charlitos! ¡Charlitos! ¡No! ¡A la verga! Aquí, cayendo Tirado ¿Se bajó? Sí, tiré a uno O sea, uno se bajó nomás Güey, ¿viste el brigo que me eché con el camión? Sí, qué verga Ah, se revió, eh Qué chingados te vas a subir ¿Sabes cómo habla mi mamá? ¿Cómo habla tu mamá, hermano? Te amo, hijo Así tal cual Qué bonita relación, la verdad Sí, tiene voz de hombre Está culero Te habla como tú Preparate bien Sí, eres de la voz de mi mamá Te pague Qué mamada, güey Y también su cara, ¿no? De que... Cara de tu mamá y la abuela voz ¿Verdad, güey? Con ching-ling ¿Sabes cómo la hace mi hermana? ¿Cómo la hace tu hermana, hermano? ¿Cómo? Así, bro, es que es muda Una familia muy bonita, la verdad Sí, güey Te envidio a tu familia Sí La verdad Pero yo quiero que me bote el Ludovico Perdón, Eugenio Derbez Eugenio Derbez No, tú quieres al Ludovico Sí, sí, no, yo neto Sí quiero al Ludovico A ver, Charlitos Pregunta de física A ver, dale ¿Qué pesa más? ¿700 kilos de pluma O 700 kilos de papel? Oh, mi verga No, los dos Los dos pesan lo mismo No soy tan tonto No soy tan tonto Ok, ok Interesante Eh, vamos a jugar a camión Yo soy Kai Tú eres mi orden ¡Let's go! Lichas, me voy a comer los Ferrero Rocher Sí Hoy me regalé chocolates a mí mismo Ah, qué bonito, amigo Qué romántico eres Sí No, mami Así soy de novio, bro ¿A ti mismo? Sí Me regaló cosas a mí mismo ¡Go! Berencia, se los presumo Yo sí tengo Y ustedes No ¡Oh! La verga Güey ¿Qué harías si un día te despiertas? Y estás en una casa en San Luis Ajá Y ya Verga Es que como te digo Que es lo que me pasa Todos los días, hermano No ¿Qué de la verga? La verga, amigo A veces me dan ganas De no despertar No, es que a ver, Tableto está bonito Sin pierna Sin pierna Bueno, ahí ya está raro, ¿no? Y eres futbolista Y eres futbolista, ándale Era Y me llamo ¿Cómo vas a llamar, güey de Supercampeones? Oliver De Stata Eh, faltan 3.000 bolas Ahí le encargo, amigo Vale, vale, vale Ya vengo, voy a matar a alguien Oh, perro del mal Voy a extorsionar a alguien Ya vengo, voy a matar a alguien Voy a matar a alguien Cúbreme A ver, dale Me paro y me voy Eh, güey, ¿tú no ves la cotorrisa? No No, yo sé que sí Es que a mí me da miedo los podcast, loco ¿Por qué? No sé, los pongo y empiezo a gritar ¿Qué? No, ya afuera, mame Porque me engancho muy cabrón con los podcast Voy a comprar UAB Entraron a una puerta, no sé Sí Buenísimo Me dijo una grosería en inglés Me tengo miedo No haya sido nariz, todo bien Ok, aquí Ok Aguas Están ahí en el camión Así que tiro Putiza, vamos Le hice daño con la granada Vale ¿Abatiré uno? Una Falta otro por derecha, creo Sí Aguas Ok Al tiro, eh Espérate de derecha Buenísimo Buenísimo ¿Queda uno? ¡Oh, la verga! Güey, nice Güey, 12 y 13 ¡A la verga, loco! ¡Qué buena, güey! ¡Qué buena win, loco! Bro, estoy muy tirista, hermano Déjate cuento Sé que te vale 5 kilos de verga Pero igual te voy a contar A ver Ok, fui al cine, güey, con mi jefe Ahorita va la de King Kong Contra el Godzilla Y, güey, en la fila Justo delante de mí Estaba una de mis crush Porque ya es que soy un hombre Que ama a muchas personas Pero bueno, una de mis crushes Ajá ¿Ok? Y dije, uh, pues le hablo, güey Y de repente llega su novio Y me dice, ah, ¿qué onda, Charlito? Y yo, ¿qué onda, bro? ¿Estás listo para los 25? Charlito, nos están ofreciendo 25 mil bits Para pagar directo ¿Qué te parece? Mire, que me los dé a mí Y ya tú apagas, güey Ándale, pendejo No, no, no Eres un loco adicto al dinero, hermano La verdad Deberías dármelo todo Para que aprendas un poco de humildad Claro que sí, bro Aparte es un precio Loco, llevo una hora de directo Si ya fuera a pagar, güey Te digo, sí, los 20 Chingue su madre Pero llevo una hora Y literal, sí tengo plan Sí tengo cosas que hacer 30k, pero ya Va, va, va 30k, pero ya More white More white More white Licenciado Diego, ¿dónde está? Eh, no está Diego Parecía algo así bien racista Hola Ah, estaba muteado Qué pendejo Estaba muteado Perdón, chat Eh, sí me dieron los 100 mil bits, güey Así que, pues, ni pedo Ah, ¿sí te los dieron, cabrón? Sí Sí A la chingada ¿Presta o qué? Bueno, pues, nos vemos hasta mañana Espero que les haya gustado el stream de hoy Eh, vas a aprender para dejarlos contigo No, no creo, amigo Bueno, chat Voy a, voy a, voy a pagar Voy a, voy a, voy a pagar